¡Es increíble! El único que hay viable ahora mismo que se puede subir el ladder con él Siempre sale alguna versión, ¿vale? Algo que crea alguien Pero en sí, un mazo establecido Este es el único que tenemos Que hombre, si tienes el rey esqueleto Cámbialo por el caballero Te vale bastante la pena y es bastante útil Un mazo, el único que funciona con mago de hielo Literal, a día de hoy creo que el mago de hielo No se usa prácticamente más nada Baby dragon, cementerio, lápida Un mazo bastante sólido de manera defensiva Que lo vamos a comprobar en partida Entonces, vamos con esa primera partida chicos Vamos a ver que tal Y vamos a empezar con un barril Bueno, vamos a esperar un poquito Es un mazo que hay que jugarlo Mira, menos mal esperé un poquitín por el otro lado Es un mazo que hay que jugarlo bastante defensivo, ¿vale? Y sobre todo, intentar ir a la contra Entonces, igualmente voy a tirar mago de hielo No voy a estar esperando aquí 5 años Las cosas son como son Interesante, lleva espíritu de fuego y dragón esclético Es un combo que la verdad No se suele ver demasiado Que digamos, entonces Tiremos caballero por la parte de aquí Y yo creo que ya Si, mira, como un tirón leñador por la parte de ahí Yo creo que ya es muy buena idea Tira un cementerio por esta parte Aquí tiramos el tornadito Para que el mago de hielo pegue a esas dos tropas Y como veis, ni tan mal Le forzamos al rival a tirar ese tornado Y ahora yo creo que con un barrilcito de bárbaros Yo creo que defenderemos medianamente bien Porque tanqueará un poquito una parte Tanqueará un poquito otra Entonces, ni tan mal Tiremos lápida por la parte de aquí Como veis, el rival nos pega el salto Y aquí yo ya le pego un mago de hielo Que desvíe eso en la parte del medio Así que ni tan mal 1200 de daño Vimos casi todas las cartas Y yo creo que será Lo que viene siendo Lo que me extraña es el espíritu de fuego No tiene ningún sentido Pero probablemente sea El típico mazo de golem Acumulando 20.000 cosas Pues ese mazo Ese mazo pesado O goleñador Pues ese mazo Entonces, vamos a esperar un poquitín El rival probablemente quiera tirar golem Estos quieren tirar golem Desde, vamos Vamos a tirar esto por si nos tira golem Vamos a ver No, nos tira eso Pero igualmente está muy bien Presionar por la parte de aquí Con este cementerio Y sobre todo Tirarle un venenito a esos dragones Para intentar matarlos Y así intentar hacer la torre Y ya después simplemente Jugamos a la ultradefensiva Y ya está Como veis Lo consigamos matar todo Cuidado Porque tiene un recolector Y ahora el rival No va a querer presionar A tope Pero si hay algo que tiene este mazo Es que defensivamente es Dios Las cosas son como son Eso sí El dragón eléctrico Lo va a parar Jaimito Juan Y probablemente Vayamos a la segunda torre Probablemente Pero así es la vida Vamos a tirar Lápida por la parte de aquí Y sobre todo Va a llegar el x2 Lo cual eso nos favorece Un montón Porque si nos da Para el venenito ahora La verdad Podría estar bastante genial Entonces Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Ahí está Como veis Nos pega un salto Bastante brutal Y aquí vamos a tirar venenito El venenito es bastante bueno Vamos a tirar por aquí Un tornadito Y como veis Este mazo A nivel defensivo Pocas cosas y mejores O sea Os lo digo así de claro Habéis visto como O sea El rival encima Lo ha hecho bastante bien Pero ahí habéis visto Como hemos tirado Esa tropa Ese tornado Ese veneno Y es que hemos parado todo No tiene ningún sentido La defensa de este mazo O sea Las cosas son como son Y no es porque Les traiga este mazo Y diga Buah Es que es increíble la defensa No bro Es que Es que Todo lo que se venía Igualmente Lo hemos defendido Prácticamente Con un tornado veneno Que auténtica locura Este mazo Eso si es verdad Defiende bastante bien Los goles Yo ya pensé Que ya se había rendido Ah bueno Tiramos esto y ya está ¿Sabes? Solo pegan una vez Los dragoncitos Esto el salto Pues la verdad No hace nada Y menos mal Que miré A lo que viene siendo La pantalla Porque si no Te imaginas Que me hubiese hecho Torre Hubiese sido un poco ridículo Pero bueno Vamos con esa segunda Vamos con la segunda partida Del vídeo chicos Vamos a ver que tal Vamos a esperar Un poquito A ver que es lo que hace El rival Y pues ya decidimos Que vamos haciendo Vamos a tirar un barrilcito Por aquí Como que no quiten la cosa Tiramos un barrilcito Y por el otro lado Nos tira unos bats Vamos a ver si los combina No los combina Bola de nieve Mi novia Vale Vamos a tirar El cementerio Por la parte de aquí Aunque digo De jugar defensivo Yo creo que es bastante Buena idea Tirar un cementerio Por la parte de aquí Y más el rival Habiendo tirado Esa bruja nocturna No sé El rival Yo creo que se le ha reiniciado El window Chicos Que alguien le ayude La verdad Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Oh Que pena Podemos haber tirado A ver Igualmente iba a ser torre Las cosas son como son Pero bueno Podíamos haber intentado Un poquito Haber defendido eso Pero bueno Aquí lo que vamos a hacer Va a ser tirar Un barrilcito Por la parte de aquí Y ya como veis Vamos a ir a doble torre O incluso a las tres coronas Porque Oye A lo tonto Hemos hecho bastante daño A las tres coronas Torre de coronas En 3400 Lo cual no está Para nada mal O sea Un caballero Con cementerio Y a la torre El rey medio travieso Ojito Que pena Porque el rival Había acumulado Con un montón de elixir Y de repente Me tiró eso No esperé que le dieran Ni por un cementerio Ni nada por el estilo Pero le dio Entonces tiramos Baby drama Por la parte de aquí No sé si tendrá Algo más aéreo Yo creo que no Simplemente tendrá bruja Bueno Puede que tenga mega minion No sé si ha tirado Todas las cartas No las conté Sinceramente Entonces puede que Contenga ese mega minion En el mazo Entonces no Simplemente los bats Es verdad Me había olvidado De los bats Entonces Espera un poquito A ver Los gigantes cementerios Los podemos defender Muy pero que muy fácil Entonces Tiramos esto por la parte de aquí Para atraer la brujita Como veis La atraemos perfectamente No quería que Lo combinara con un gigante Y demás Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Me parece un push Bastante mal arrasamiento Que tengo veneno Tengo la lápida Y todo eso No le vi sentido Haber hecho ese push Y aquí tiramos Maguito de hielo Y a ver Nos hizo un poquito daño Si pero ahora nosotros Tenemos la ventaja De elixir Y nosotros podemos hacer ahora Baby dragon Desde la parte de atrás Y después caballero Y cementerio Entonces vamos a hacer eso Yo creo que lo voy a hacer A la torre de la izquierda A la torre del rey Es un poquito más complicada Y difícil de lidiar Entonces Yo creo que Caballero por aquí Esto por la parte de allá Yo creo que nos vale Mucho más la pena Vale Entonces tiramos esto Tiramos venenito por la parte de aquí Que como veis Con el venenito Hacemos un montón Y ahora si hay que tener cuidado Con el gigante Vale Porque ahora nos lo va a tirar Entonces Tenemos que tirar una lápida Por la parte de aquí Primero esto por la parte de allá Y ahora vamos a tirar la lápida Y ahora vamos a tirar la lápida Por la parte de aquí Como veis Muy buena lápida Para distraer eso Y como veis No nos hace prácticamente daño O sea Nos hizo muy poquito daño Ahora va encima A la torre del rey Grande Se lanza roca Como a la torre del rey Pobrecito Entonces Tiramos caballero No entiendo por qué tiró Lanzarroca Y no tiró Lo que viene siendo Ese gigante Yo pienso que ha sido Algo tipo Mísclico Por el estilo Por cierto El baby dragon La verdad MVP O sea El baby dragon Cuidado Porque se acerca El MVP de la partida Porque le cuesta Muchísimo parar El baby dragon Y yo creo que Se está notando Demasiado Tiramos esto por la parte de aquí Para tanquear un poquito Lo que viene siendo La torre del rey Tiramos también esto Por la parte de acá Que el baby dragon Está esplaceando En torre Pero Por favor Vale Tiramos esto Tiramos un maguito de hielo En la parte del medio Así como medio traviesón Y como veis Empieza a golpear Una vez a la torre Empieza a golpear Otra vez Otra vez ese Entonces Tiramos el baby dragon Por la parte de aquí Esperamos para la lápida Aquí La lápida Atravesas aquí Chicos O sea Las cosas son como son Entonces Va Tiramos la lápida Por la parte de ahí No me preocupa Tiramos caballero Simplemente Si tiramos venenos defensivos El rival no va a poder hacer nada Entonces Vamos a intentar Aprovechar eso Tiramos esto por la parte de aquí Aquí Desciclamos otro baby dragon más Y como veis El rival ya nos viene Full motivado Con ese Con ese cementerio Pero tenemos esqueletillos Tenemos de todo Si se nos complica Tiramos un tornadito Y pues ya estaría Torre a 500 Lo cual pues el rival Me queda poquito Yo aciclaría dos venenos A la torre Nada Simplemente vamos a tirar Esto por la parte de aquí Vamos a tirar esto Por la parte de allá Y ahí como veis Está pegando todo No No, 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 no No vamos a tirar Ah sí, ahora sí Pego otro esqueletillo La verdad el esqueletillo Ha triunfado La verdad ha triunfado El esqueletillo Y ahora simplemente Tiramos un tornadito Uy, uy, uy Y ganamos la segunda partida Vaya Entonces vamos a esperar un poquito Nos tira la lápida Ya tiramos el mago Hielo por la parte de aquí Y probablemente Yo creo que va a ser Un mirror del cementerio Lo único Va a llevar el re esqueleto Y yo voy a llevar El caballero O por lo menos Es lo que pienso Entonces Tenemos caballarito Ya por la parte de aquí Vamos a esperar un poquito A ver si lo combina con algo Y nos tira el lanzarrocas Por esa parte Lo cual yo ya le voy a tirar Un tornadito por la parte de aquí Y automáticamente Le voy a tirar Un barrilcito de bárbaros Yo creo que nos viene bien Yo creo que es buena idea Lo malo Bueno Que ha muerto Nuestro maguito de hielo Lo cual Es bastante importante Porque está congelando todo Y ahí como veis Lleva el dragoncito Infernal Lo cual es un problema Porque el dragon infernal Le hace bastante Contraste de Entonces Mucho cuidado Por la parte de ahí Vamos a ver Que lo congele Perfecto A ver Un gigante cementerio Aquí puede estar De un gigante Si este es un buen yo gigante Yo creo que un caballero cementerio Puede estar bastante buena Puede estar bastante bien aquí Porque el rival Se ha gastado mucho elixir Y yo creo que podemos llegar a ser Muchísimo Pero muchísimo daño Entonces Como veis Todavía tenemos nuestro armado de hielo Por la parte de ahí Tiene ese maguito Uh Me gusta Me gusta Esto Esto también me regusta Si tiene cementerio Aquí le vamos a dar la partida Tiramos tornadito Aquí está el tornado Ahí está Y activamos la torrecita del rey Por favor Dime Dime que lleva cementerio Porque Me haría feliz Sabes O sea Me haría muy feliz Entonces A ver Que tiene sentido que sea cementerio A lo mejor no lo es Pero hombre Siempre activa la torre del rey Háganme caso Que es bastante bueno Entonces Torre del rey Junto con el baby dragón No hace falta un venenito aquí Chicos Lo defendemos Bueno a ver La torre del rey y el baby dragón La verdad No es que estén triunfando mucho Sinceramente Aguante Yo para que te estén No No he triunfado Demasiado Por lo que Hemos visto Así que La primera vez Tiraremos un veneno Vale Tiramos esto por la parte de aquí Aquí tiramos ya Un caballero Con cementerio Y hombre Yo creo que un venenito Te cae O sea Yo creo que los venenitos Ahí a la lápida Si que caen Entonces Ni tan mal Algún esqueletillo saldrá Algún esqueletillo hará daño Y como veis Muchos esqueletos Están pegando En este momento Yo no sé que les pasa A los esqueletos en esta partida No sé que les pasa Sinceramente Pero bueno Ya tiramos un baby dragón Por la parte de ahí Tiramos lo que viene siendo esto Y aquí vamos a tirar Un tornado Y vamos a tirar Lo que viene siendo Un barrecito bárbaro Ni tan mal el push Que acabamos de hacer Oye Hemos dejado las tropas Muy debilitadas Y aquí vamos a tirar Caballero Ahí está el caballero Vamos a tirar por aquí Baby dragón Y como veis Vamos a tirar por aquí Un venenito No me lo voy a complicar Como antes chicos O sea Antes me hizo demasiado daño Y la verdad Ahora mismo No tengo ganas De que haga otra vez Lo mismo Sinceramente O sea Siempre tener la torre del rey Está bien Pero Cuidado Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Como veis Tiramos un muy buen tornado Para que la torre Le pegue al otro Y Uh El baby dragón queda vivo El baby dragón queda vivo El baby dragón queda vivo Uh GG Esto es Yo creo que GG Buena partida Tiramos esto Por la parte de aquí Tiramos venenito Y como veis Tiene lanzarocas La parte del puente Que bueno Algo le va Algo le va a ayudar Pero igualmente Fijaros el daño Que están haciendo Esos esqueletillos A ver El hecho de haber activado La torre del rey La verdad Es algo que ayuda Demasiado Pero demasiado Demasiado Tiramos baby dragón Por la parte de aquí Y eso que nos llevó Un buen match O sea El match del rival Era bastante Bastante bueno Entonces tenemos Tenemos las dos torres Ese cementerio Lo podemos dejar No hace falta Tirarle nada más Y con un venenito Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Vamos por la cuarta Y por eso chicos Es súper Pero súper importante Siempre que tengáis La oportunidad Activar la torre del rey Porque sirve De bastante Como veis Hemos ganado Gracias a que Vamos a activarla Todo el rey Si no probablemente La partida A lo mejor hubiese tenido Otro camino Vamos a tirar A parecita bárbaro Por la parte de aquí Tenemos un ciclo Más largo Tenemos tres hechizos Hay que tener Un poquito de cuidado Yo creo que voy a esperar Si no tira nada Tira un tornadito Aquí traveso Mira tira un tornadito Ahí está Tiro el tornado Si él nos quiere tirar Algo que lo tire Si no que no lo tire Pues veis Nos tira el príncipe oscuro Y al contrario Estamos con una lápida Esa jugada no está mal Porque al final Es como tira unas flechas O por el estilo Entonces Esperamos un poquito La lápida El príncipe oscuro Descarga Os iba a decir Tiene una pinta Que no es ni medio normal Pero les voy a enseñar Como hay que jugar Este match Contra chispitas Primero Vamos a tirar un baby dragon Por la parte de aquí Vamos a tirar un venenito Por la parte de acá Tenemos que matar Si o si Ese maguito eléctrico Que no consigue curarse Lo cual es perfecto Porque muchos esqueletillos Van a pegar Por la parte de allí Entonces Tiremos caballero Por la parte de acá El caballero nos va a ayudar A defender bastante bien Y vamos a tirar Un barrilcito bárbaro Para que empiece a golpear Ese príncipe oscuro Porque tiene pinta De va a estar Bastante pesadito Por esa parte Y bueno Por lo menos Oye El barril de bárbaro Defendió bastante bien Torre a 2400 Así que Oye Ni tan mal Parece difícil Pero al mismo tiempo Es fácil Defender contra chispitas Contra este mazo Porque la clave No está en tirar Mago de hielos Con baby dragon tornado No está en todo eso La clave está Primero lápida Al otro lado No vamos a tirar La lápida Al mismo lado Porque es el mayor error Que se comete con cementerio ¿Por qué les digo eso? Porque lo que pasa Es que si tienes La lápida Al mismo lado El chispita Se queda en su campo Acumula mucho elixir Y se complican Demasiado las cosas Entonces Esperamos un poquito Por la parte de aquí Ahí como veis Cada chispita Perfecto Tiramos esto Por esta parte Que ni tan mal Como veis Muchos espeletillos Por la parte de aquí Y aquí tiramos Un maguito de hielo Que tanque un poco Y el chispita Ya muera Perfecto No lo tienen Por la misma línea Vale más la pena Que veáis por la otra línea Y tiréis un tornado De verdad 100% Entonces Tiramos esto Nos tira el chispita Por esa línea A ver Ahora Si se puede tirar ¿Por qué se puede tirar? Porque ahora podemos Siglar dos venenos ¿Vale? O sea Me equivoqué decirles Que eso era en el por uno No en el por dos Aquí simplemente Ya lo podemos tirar ¿Y cuál es la clave Para ganar? ¿Cuál es la clave Para parar esos chispitas Tan pesados Como un montón de casas? Cementerio defensivo Literal O sea Tira el cementerio defensivo Y ya está Ahí el chispita Se va a quedar pescando Todo el rato Entonces Vamos a tirar esto Por la parte de aquí El elite Vamos a intentar Claramente Llevarlo todo A la torre del rey Y como veis Fijaros en el chispita No ha hecho prácticamente nada ¿Por qué? Porque tenía el cementerio Por la parte de ahí Y no podía hacer nada Esa es la clave Para defender Esos chispitas Tan pesados ¿Vale chicos? Tiramos cementerio Por la parte de aquí Como veis El baby dragon Llega para tanquear Y aquí vamos tirando Un venenito Que el venenito Siempre es bueno Porque debilitaremos El príncipe oscuro Le haremos bastante daño Al gigante duende Y fíjense El daño Que le hemos hecho Al rival Tiramos esto Tiramos lápida Por la parte de aquí Hay que recordar Que hemos activado La torre del rey Lo cual Eso es demasiado Pero demasiado bueno Porque aunque esté llegando Todo esto Vais a ver Que lo vamos a defender Perfectamente Porque ahora hacemos Tornadito por esta parte Ahora hacemos Otro mago de hielo Por la parte de aquí Para debilitar Con el daño en caída Y como tenemos Dos magos de hielo Pues hombre Difícil es que pases De ahí Entonces Ese mago de hielo Defiende eso Aquí esperamos Un poquitito Tiramos baby dragon Y cementerio defensivo Otra vez ¿Vale? Esperamos 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 A ver si lo combina Porque a lo mejor No lo combina Si lo combina Por la parte de ahí Tiramos cementerio defensivo Aunque consiga matar La lápida Van a salir tantos esqueletos Chicos Que el rival No va a saber Ni O sea El chipita No va a saber Ni donde pegar Entonces El chipita No puede hacerle daño A la torre del rey Que quiere el rival Entonces Esperamos por la parte de aquí Como veis Nos tira ese Príncipe oscuro El baby dragon Esplasea un golpe En la torre Ni tan mal Y aquí Maguito de hielo Lápida Y ese No va a hacer absolutamente nada Ya la torre en 500 Yo creo que ya Con un cementerio Simplemente yo creo Que ya lo conseguimos ganar Entonces baby dragon Por la parte de aquí Cementerio por esta parte Si tenemos que acercar Todo un poco Lo acercamos Y así por lo menos Pegamos mucho en splash Tiramos un venenito Por la parte de aquí Y ya Colorín colorado Creo que el cuento Se le ha acabado Y esa es la manera La cual los chipitas No te pueden hacer nada Que parece que no Pero esas instituciones Te sirven un montón Yo he defendido Una cantidad innumerables Por ejemplo De gigantes dobles príncipes Y cosas así por el estilo O mega caballero Con montacarneras Bandidas Fantasma Cosas así Con los cementerios defensivos Es bastante bien Porque al fin y al cabo Es como un ejército de esqueletos Pero que va saliendo Poquito a poco Lo cual te da bastante tiempo Con el venenito Con el baby dragon Con el mago hielo De defender todo Entonces chicos Ya sabéis de sobra Si dejáis un like O suscribir De verdad Os lo agradezco un montón Me estáis dando mucho apoyo Últimamente Y os lo agradezco muchísimo Y ya sabéis Dejad un like Suscribiros Si lo queráis Y nos vemos En la próxima Adiós